Hola que tal mi nombre es Luis Ormeño, espero que se encuentren muy bien Y si es que no estas suscrito, suscríbete ahora, deja un buen like, comparte el directo si es de gran utilidad este video obviamente Y pues que te voy a enseñar el día de hoy, te voy a explicar como descargar el gran emulador BlueStats Que es muy utilizado para jugar los juegos móviles en tu computadora, ordenador o PC Y pues al mismo tiempo explicarte cual es la manera correcta de configurar el juego de Call of Duty en este mismo emulador Vamos a ver Una vez que hayas descargado correctamente, pues lo único que te queda es abrir, no, no es tampoco tan complicado Cierras esto de acá, no hay nada más que hacer por acá por el momento, pones aceptar, pones permitir Cuidado que tengas packs ahí guardados Pones permitir el audio en caso que quieras comunicarte por medio del juego con los compañeros que tengas ahí Bueno chicos, esto es cosa del mismo juego que simplemente debes confirmar, no te queda de otra Aceptar, conectas tu cuenta de Facebook, obviamente o también puedes entrar como invitado Sin embargo yo te recomiendo entrar con tu cuenta de Facebook, no, obviamente no voy a mostrar mis datos, eso de hecho Y bueno, estamos acá en el emulador BlueStack papá Y pues las configuraciones son simples, hay dos modos de juegos La primera es multijugador, la segunda es Battle Royale chicos En la primera opción vamos a tratar de ingresar este espectacular modo La verdad es que es de mis favoritos chicos Vamos a jugar en partida igualada por así decirlo con nivel, no Bueno mientras iniciamos partida chicos y buscamos ahí algún mapa con algunos compañeros y enemigos Que podamos enfrentarnos y empezar a romper esas cabezas Que la verdad soy manco pero bueno, no van a romper la mía Bueno muchachos, les explico la configuración súper rápido Como saben que este modo de juego es multijugador muchachos Entonces lo que tienes que hacer es colocar la opción de multijugador, ok Otra cosa, algunas personas me dicen que se ve el puntero y no te permite jugar como si hubiese sido un juego de Counter Strike Pues tienes que presionar F1 pero yo lo configuro y lo coloco con la letra V Pones guardar y con la letra V, miren chicos De lo que se veía el mouse con esto ya se puede ver tranquilamente Empieza a disparar y pues me mataron lamentablemente Ahí estaba recién empezando, ahora si vamos a poner la cosa caliente Otra cosa chicos, acá ven el ojito Pues pueden poner el ojito prendido Para que de esa manera puedan ver cuáles son las teclas de configuración Ahí está, creo que ahí se nota un poquito más, verdad Ahí se nota un poquito más chicos La verdad es que este emulador, Blue Stacks Hace todo mucho más fácil, en serio Hace que todo sea mucho más fácil, de verdad Ahí pueden ver que con el 1 es la primera arma El 2 es el cuchillo Mira, mira No, quería matarlo con cuchillo pero no me resultó, papá Y bueno, ahí tienen la configuración completa ¿Cómo es que se hace un cambio chicos? ¿Cómo es que se hace un cambio de configuración, no? De teclado, por así decir Primero abres esto, pones en editar Opciones avanzadas Y acá Por ejemplo, si a ti no te gusta que con el arma principal sea el 1 Le pones cualquier otra tecla El avioncito chicos está con el número 5 El radar está con el 4 Y el número 6 es la bomba atómica Son habilidades que vas consiguiendo durante el juego Cuando consigues más kills, ¿no? Y simplemente si quieres cambiarlo Por ejemplo Presionas dentro de este botoncito Y pones el 7 O el número que tú quisieras Y si por ejemplo acá quisieras otra opción más Simplemente presiones una click Y pones el número 7, ¿no? Ahí está Pero como sé que no hay ninguna tecla ahí Y no necesito Pues ya está Eso es súper sencillo Y súper fácil gente Yo la tengo así Entonces no lo voy a Ahí está Ahora sí Vamos a remontar esto Aunque Lo veo muy complicado la verdad No, ahí está Ahí está No podía hacer nada De verdad Bueno, es súper sencillo De verdad Es súper sencillo hacer todo esto No tiene mucho Mucho misterio Al igual que el siguiente modo de juego Que vamos a ver Después de esto Vamos allá El siguiente modo de juego Es Battle Royale Y ya tienen que ir A hacer la configuración Del modo de juego De Blue Stacks Ok, pones Control Shift H O posiblemente El tecladito que tienes acá A la derecha Puedes hacer cualquiera De esas dos opciones Y pues te va a aparecer Lo siguiente Esto de acá Y ahora tienes que cambiarlo En el modo de Battle Royale Ok, igual Pones en editar Si tú tienes configurado Con el F1 Y te gusta con cualquier otra letra Acá le puedes poner Para que no se vea Para que no se vea el mouse Y puedas jugar tranquilamente Como si fuese Counter Strike O High Lab O cualquier otro juego De computadora Lo que hace Blue Stacks Es que el juego móvil Se transforme en un juego De escritorio De ordenador De PC De computadora Lo cual es espectacular El link para descargar Directamente Blue Stacks Junto con el paquete De Call of Duty Chicos Lo tienen en la descripción Ahí está Simplemente entran al enlace Y automáticamente Descarga Blue Stacks Y después También te lleva Inmediato La descarga De Call of Duty Para que puedan iniciar sesión Y después puedas empezar Este increíble juego Ahora sí Vamos con la partida De Battle Royale Igual recuerden chicos Si quieren saber Cuáles son los botones Que tienes que presionar Para activar cada cosa Acá tienes el ojito Lo puedes subir La visibilidad O lo puedes bajar Si es que ya sabes Cuáles son todos Y depende de ti La verdad es que yo Lo voy a dejar Todo invisible Porque pues Yo ya sé Cómo Es Todo Así chicos Vamos a ver Si en esta partida Me da mucho mejor Que la anterior La anterior La rasque La manquía Terrible Pero igual Que tampoco Soy un profesional No que digamos Creo que en esta oportunidad No está cayendo gente Creo que sí Creo que sí Ahí vi Hay un par de De bots Bots todavía Como si yo fuese pro Como si yo fuese pro Igual chicos A mí me gusta jugar En tercera persona Por lo cual Ahí lo voy a tener Perdón En primera persona En primera persona Estoy hablando tonterías Lo primero que tienes Que hacer Obviamente Es buscar algún arma Y ya Tengo la mala suerte De no tener Voy a tener que matarlo Con cuchillo Este de acá Ven 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 Yuhu 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 No te vayas No te vayas Pierro Gatre Botella Batería Reset Ayayay Dayay Qué bueno de ser 让 Qué buena de ser Alison Enserio Reloading Reloading Vale Me va a curar Ahorita mismo Ahí está Ahí está ¿Escuchó pasos? Sí, efectivamente Hay gente acá Ah, ya lo maté, lo maté Perfecto Ok, vamos con este de acá Vale Uy, le di headshot Vamos a matarlo Ahí está Uy, pensé que era un enemigo este que yo estaba viniendo Pero no A ver, vamos a utilizar la habilidad A ver, a ver Hay un enemigo acá Perfecto, vamos Creo que está en el segundo nivel Vamos a sorprenderlo por acá Se va, se va Se va, se va Se va, se va Muerto Vale Cogen, toco, toco Ya está, ya está Vale, perfecto Igual creo que hay más gente acá Lo vuelvo a repetir chicos Tienen el link en la descripción Para que puedan descargar Directamente Call of Duty Junto con el emolador Blue Stacks En su última versión Y pues Si te está ayudando Este video Y te ha encantado Compártelo con tus amigos Deja un buen like Que lo pueda ver Y por último Dale un comentario Que falta mejorar Por ahí Dímelo en la caja de comentarios Si te gusta el juego Si te juega algún otro juego Recuerden que el emolador No solo Es únicamente Para este tipo de juego Call of Duty Si no, también pueden descargar Free Fire Yu-Gi-Oh Es como si tuvieses Tu celular en computadora De verdad Es espectacular Uy, creo que Lo tumbaron Si, había Había gente, ya ven Es que no es tan fácil Como parece Chicos Que no Acá no hay Parailu ¿Qué hacemos? Reloading Uy, viene Uy, repajero, amigo No Nah, ya está Era ¿Vieron todas esas balas? Que fallé Déme la creo Vamos, compas Soy muy malo En serio Es que de verdad Aún me falta practicar El juego Saber qué armas Puedo llevar Es muy complicado Todo, sinceramente Es muy complicado Todo Bueno, chicos Espero que les haya Ayudado este video Si es así Pues compártanlo No se olviden Que Control Shift H Pueden hacer cualquier Modificación En estilo De su juego Y pues Hay opciones avanzadas Pueden configurar Alguna tecla Que quizá No está adecuada Para ustedes Y quizá Quieren cambiarlo ¿No? Listo, chicos No se olviden Por ahí Dejar un buen like Compartir Y suscribirte Y activar la campana Para el próximo video O sea Nos vemos, chicos Y gracias por todo Link en la descripción Para descargar Blue está junto Con Carlos Dutti Ya 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 Ya